Novedades en IA, el lanzamiento del modelo Open i1 y el evento de Apple sobre el iPhone. Open i1 es un nuevo modelo de lenguaje grande LLM que utiliza el razonamiento de cadena de pensamiento para pensar en sus respuestas paso a paso. Muestra un mejor rendimiento en tareas técnicas como programación y resolución de problemas de física. Evento de Apple se centró en actualizaciones para el iPhone 16, Apple Watch y AirPods, con nuevas funciones de inteligencia artificial centradas en la funcionalidad y la integración con los dispositivos. Actualización de las aplicaciones nativas de Apple, Apple anunció las actualizaciones de sus aplicaciones nativas como capacidad de reescribir, corregir y resumir correos electrónicos y documentos, capacidad de limpiar fotos eliminando elementos del fondo, priorizar las notificaciones, nuevo cuadro luminoso alrededor del teléfono para cuando se usa a Siri, nuevas características de Adobe Firefly, Adobe Firefly, la versión de generación de videos de texto a video, ahora genera videos de 5 segundos de duración, cuenta con videos éticamente obtenidos de fuentes de dominio público y de stock de Adobe, lo que garantiza seguridad comercial. Función de podcast de Google Notebook LM, Notebook LM, la herramienta de Google, genera un podcast sobre tus notas, carga documentos y mantén una conversación con fuentes de información sobre esos documentos. También crea una descripción general de audio de tus notas, que erizun los puntos principales. La IA musical de Zuno, la compañía Zuno, ofrece acceso a 198 canciones gratis, con la opción de hacer cabes disponibles para miembros pagos. La compañía usa IA para reconocer las canciones y etiquetarlas para evitar inconvenientes. Creación de recursos para el desarrollo de videojuegos. Existen herramientas gratuitas de generación de texto a imagen y de objetos 3D en línea que permiten a los usuarios crear recursos de juego. Estas herramientas pueden ser útiles para que más personas creen y desarrollen sus propios videojuegos, ya que brindan un punto de partida sólido.